Bueno, a nosotros no han resuelto nada, ese dinero está en el limbo, los apartamentos también. Ustedes como periodistas o camarógrafos han ido al proyecto y ven el ramazo que hay. Los apartamentos a nadie le han resuelto, hasta donde yo sé. Y yo soy una de las primeras afectadas, porque ahí yo tengo 450 mil pesos y tengo los cheques que le entregué, tengo las copias que se los entregué en el depósito del banco VHD, en la cuenta del señor Washington Espino. ¿A quién usted se llama? En el banco le hice un depósito a su cuenta. ¿Qué procedimiento? De Washington Espino. ¿Qué procedimiento pretenden ustedes ahora realizar en relación a ese caso? Bueno, nosotros estamos haciendo un sometimiento a la justicia. hemos buscado ya una firma de abogados para que nos represente y también contamos con el apoyo del ADP. ¿Cuántos profesores han sido estatales? Bueno, habemos 32 en ese proceso, de unos que pagaron la totalidad, otros que dimos el inicial para la entrega del apartamento y otros que están en la platea, pero eso no tiene problema, digo yo, porque eso, aunque está hipotecado prácticamente todo el terreno con todo lo que está ahí, pero lo que está más afectado es lo que hemos entregado dinero y han pagado la totalidad de los apartamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!